Ahora sí, a quien les prometí, Laureano Bielsa tiene la misma cara de prócer que su padre, Rafael. Fíjense ustedes, los que pueden mirar por el canal de YouTube, ese jopo, esa barba de finge. Y bueno, viene a hablarnos de algo que él compuso con sus compañeros, milita en el peronismo. Se llama Comunidad Criptoperonista. ¿Qué tal, Laureano? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Gracias, grande. Bueno, ¿qué momento en el que estamos viviendo? Un momento de cambio de época muy fuerte. Tengo que anticiparte, Berco, que esto es un byte. O sea, nosotros no hacemos criptomonedas, no damos consejos financieros. ¿Cómo? Sí, sí, lo tengo que decir. Encontramos un concepto que llama la atención, frente al cual es imposible permanecer indiferente. Por eso le metimos criptoperonismo. Pero si no es una moneda, si no voy a ganar guita, ¿qué es el criptoperonismo? Es una comunidad que se dedica a estudiar cómo se intersectan las nuevas tecnologías del peronismo. O sea, nosotros nos juntamos porque entendíamos que estábamos viviendo un cambio de época. En lo personal yo me sentía aplastado por la mediocridad de los argumentos de mi espacio político. Me sentía absolutamente incómodo viendo, como vos muy bien dijiste en esta obra de teatro, cómo muchas de las cosas que decíamos, los argumentos de nuestros dirigentes simplemente caían en oídos sordos porque no conectaban con lo que estaba viviendo la gente. Y empezamos a pensar con un grupo de compañeros que por ahí al peronismo le estaba faltando una parte de la película. Porque claro, vos vas a la villa, le decís a los pibes, che, vamos a laburar a full, en blanco, en una fábrica y te dicen, yo no quiero ir a mulear. Te contestan eso. ¿Quién hace otras cosas? Entonces ahí dijimos, che, por ahí hay algo que está pasando que tenemos que encontrar. Y ahí nos dimos cuenta que el peronismo se hizo grande porque fue el gran modernizador de la Argentina. Perón lo que entendió fue que había una revolución industrial, la anterior a esta, que estaba sucediendo en las Europas, en Estados Unidos, y que había que traer ese fenómeno y aprovecharlo en la Argentina. O sea, para vos cuando el peronismo habla de empleo industrial y en blanco, está hablando de una Argentina que no existe más. Que no existe más. Está hablando de un aspiracional que ya no te cambia nada. ¿Y cuál es el de ahora? Es lo que tenemos que descubrir. ¿Dónde está la nueva movilidad social ascendente? Yo creo que hoy hay un nuevo sujeto político, que es el sujeto político emprendedor, que el primero que lo vio venir fue Macri, que hablaba de los emprendedores, pero como todo en el macrismo, adoleció de una insoportable superficialidad que no le permitió rascar más allá del pibe que anda con una bici repartiendo cosas o en la cervecería en Palermo. Claro, era el famoso de la cervecería que podés poner en tu casa. Claro. ¿En qué emprendedor pensás vos, Laureano? Yo estoy pensando en una persona que está trabajando en un bar con una computadora, vendiendo sus servicios para afuera. Estoy pensando en un grupo de gente que se organiza para buscar cómo puede ayudar a mejorar el mundo con una forma económicamente rentable. Y así entramos en el mundo startup, en el mundo de la economía del conocimiento. ¿Pero cuántos son así? Yo creo que cada vez más. Y además creo que ese sector da trabajo directo e indirecto, las dos cosas. Yo creo que es una parte cada vez más grande de la economía, pero lo más importante es un sector de la economía que antes no existía y que ahora existe. O sea, es un sector que hoy está agrandando la torta. Insisto, puede ser que sea un sector en crecimiento, que incluso a pibes que estudian, que vienen de hogares con pocos ingresos o con poca tradición de ese tipo de formación, los puede hacer salir de pobres. Pero ¿no es un sector chico el que puede vender algo al exterior, un servicio al exterior? ¿Y qué tan grande era la industria manufacturera cuando empezó Perón? ¿O lo tenemos que hacer grande nosotros? Lo que yo veo es que es un sector con mucho potencial. De hecho, creo que es el sector más próspero de la economía urbana. Pensá que, yo no sé vos, yo no vivo cerca de un salar que tenga litio, no tengo ningún campo de soja y escuadra en mi casa, ni tampoco soy dueño de ninguna fábrica. Por ende, como la mayoría de los ciudadanos que vivimos, por ejemplo, en esta ciudad, no tengo ningún medio de producción a mi disposición. Entonces, lo que tengo que buscar es dónde soy el sector más próspero de la economía urbana y ahí encuentro la economía del conocimiento. Un sector que no tiene una barrera de ingreso muy alta, contrario a lo que algunos pueden pensar. Vos si tienes una compu, te podés organizar. La educación es gratuita hoy por hoy, está en internet. Yo gran parte de lo que sé de, por ejemplo, cripto, que es un tema que me encanta, blockchain, tecnología, blockchain, criptomonedas, es un tema que a mí me interesa, me apasiona, lo he estudiado, pero no es, para mí, el eje central de esta revolución. Sí creo que tuvo un impacto político muy fuerte, que a muchos se les escapa, que va por fuera de lo tecnológico o comercial. Nosotros lo que vimos, en lo que se llama el bull market, el último proceso de crecimiento de criptomonedas, el anterior a este, el que estamos viviendo ahora, es que muchos sectores tecnológicos que antes no dialogaban entre sí, el que programaba no hablaba con el que hacía biotecnología, el que hacía biotecnología no hablaba con el que imprimía 3D, el que imprimía 3D no hablaba con el programador clásico. Ese mundillo empezó a tener un idioma común. Yo creo que la blockchain es el idioma común en la Torre de Babel. Ahora, así como el peronismo, en términos históricos, es interesante lo que decís, la vio en el sentido tecnológico a esa aceleración que después de la posguerra, bueno, dio los 30 mejores años del capitalismo, ¿no? ¿Qué le parece? A los europeos, a los yanquis, también a los argentinos. Y un poco acá también, sí. Vos, hoy, ¿qué rol le imaginás al peronismo interviniendo en esa tecnología? Porque la tecnología nueva lo que tiene es una característica muy concentradora. O sea, las plataformas son de cinco tipos, las comisiones que cobra Galperín al emprendedor que vende a través de su marketplace son altísimas. Las condiciones las fija él y después el reparto se tiene que hacer en su plataforma de reparto, cobrarse a través de su plataforma de cobro. ¿Cómo entra la política ahí? Bueno, primero hay una cosa muy importante que es analizar el sujeto político. Yo lo que veo es que muchos de estos pibes que hoy protagonizan esta revolución industrial se visten como liberales, hablan como liberales, pero se comportan como peronistas, porque es gente asociativa, colaborativa, solidaria, mayormente respetuosa del medio ambiente, que ama a la Argentina. Los que se podían ir a vivir afuera y querían, ya lo hicieron, muchos de los que podían y están acá es porque no quieren, se quieren quedar, quieren apostar por este país. Y ahí es donde me parece que tenemos que entrar nosotros, porque eso se parece mucho más a nuestra cultura que a la cultura que pregonan muchos de los espacios políticamente liberales. A su vez, creo que el peronismo tiene una misión, que es hacer que esto llegue desde el primero hasta el último. Y además creo que somos el partido más grande del país. Somos el partido que mayor capacidad tiene de gobernarlo, de entenderlo en profundidad. ¿Pero qué representa la figura de Perón o aquel recuerdo de los años 30, 40, 50, para esos pibes? Por sobre todo, hoy el peronismo es una cultura, desde mi forma de entenderlo. Yo creo que muchos somos culturalmente peronistas, ha trascendido por completo a lo político partidario y desde ese lugar yo creo que sus valores y su historia están absolutamente vigentes. Nosotros buscamos reconvertir esa idea entendiendo que hay una nueva etapa a la que hay que acceder, a la que hay que estudiar, a la que hay que meterse y en la que tenemos que organizarnos para sacarle el máximo juego posible. Una de las características de esta etapa es, hay dos características muy interesantes. Primero, la extrema globalización de esta etapa. Todo pasa en simultáneo y en tiempo real. Entonces ya no hay tiempo como antes que pasaban por ahí 50 años entre que se inventaba una máquina en Inglaterra y llegaba acá a Argentina. Ahora lo que está pasando es que el mismo algoritmo que usamos con ChatGPT acá es el que usa un gringo para su empresa en Estados Unidos. Eso nos da un montón de oportunidades que no nos terminamos de dar cuenta lo vigentes y lo a mano que las tenemos. Es como que me copa bastante lo que decís, pero no entiendo la referencia a Perón porque entiendo que una cultura de lo asociativo o del compartir de la comunidad pueda querer sintonizar con esos pibes que no tienen por qué ser de derecha un programador, un laburante que genera servicios o que labura en sistemas en lo que sea o en cripto mismo, minando, qué sé yo. Ahora, no sé hasta qué punto les representa algo Perón. Porque ¿cuándo es pasar un Perón en Instagram? Tenemos que separar en dos las audiencias. O sea, pasa, perdón, Instagram pasa por ahí en Pedro Saborido, ¿no? O en Gelatina, o en Ophelia, o en un montón de líderes que empezaron a encontrar la forma para interpelar en el cambio de etapa. Digo, Pepe Rosenblatt no tiene una fábrica de zapatos, tiene un canal de stream. Digo, Ophelia salió ayer con Cómo ganar plata, todo un laburo espectacular sobre cómo son las nuevas fuentes de trabajo, cómo hacen los pibes hoy para progresar económicamente y un poco apunta a lo mismo. Si te pones a pensar, yo creo que hay dos audiencias bien diferenciadas. Hay una que es la audiencia militante. Yo soy parte de la generación que entró en la política entre la muerte de Néstor y los festejos del Bicentenario, o los festejos del Bicentenario entró en un proceso político de transformación que le mejoraba la vida a la gente. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 32 ahora. Claro, los pibes de menos de tu edad ya vieron un país demasiado chocado. O sea, vieron al kirchnerismo que no daba ya mucha oportunidad nueva, vieron al macrismo que le rompió la cabeza, y vieron a Alberto Fernández, ahora encima página. Que nos decepcionó a todos. Sí, claro. Que nos decepcionó a todos. Totalmente. De una forma elegante de decirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de los que sí creemos en ese proyecto, encontrar una nueva razón para poder seguir participando sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Yo creo que el modelo político de acumulación, como lo entendimos nosotros, con la sumatoria lineal de unidades básicas, con la militancia territorial, tal cual la vimos y nada más, sin agregarle nada, es una carrera contra el tiempo, porque la gente tiene cada vez menos tiempo para hacer eso, cada vez menos capacidad económica para hacerlo. Entonces, ahí hay un primer objetivo, que es encontrarle la vuelta a cómo se puede ayudar desde el siglo XXI en esta nueva etapa. ¿Cómo metés dentro de todo eso a la economía popular, a las cooperativas, hasta todo lo que está organizado y que se organiza desde los barrios? Es una muy buena pregunta. Primero, creo que esto ya está ahí. Yo hablo, yo milito en el barrio, estoy hace mucho tiempo ahí, y ya GPT llegó ahí a la misma velocidad que en Palermo. O sea, la gente ya lo está usando. Como puede, mejor, peor, a algunos les es más fácil, más difícil, pero esto ya está permeando. O sea, esto no necesita de nosotros el barrio para llevarles este tema. Sí, podemos colaborar a que esto se labure más orgánicamente, sostenidamente en el tiempo, y para hacerlo tiene que arrancar por nosotros mismos. Yo, desde que arranqué con esto, que ya es un proyecto que lleva su tiempito, Criptoperonismo arrancó en septiembre de 2021, ya venía a mover, yo ya veía venir cómo se venía el futuro del gobierno, estaba muy complicado, yo ya había perdido toda esperanza. Y desde ahí hasta acá, lo único que he sentido es una gratificación tras otra. Ahora, el gobierno anterior no solo fue choto en general, sino que fue especialmente choto en el manejo de las plataformas y lo tecnológico. Por ejemplo, Brasil tiene un sistema de medios de pago público. Espectacular, PIX. PIX, que es alucinante, y que mantiene a Mercado Pago a raya, así como mantiene a raya a Twitter, ¿no? Claro. Entonces, el que quiere vender con el celular, con un pago QR, lo puede hacer en la playa, lo hacen hace mil años los brasileros, y el que quiere hacer un sistema de cobro más barato, que cobre el comisionero más barato, lo hace. Acá, el albertismo, bueno, el peronismo, porque también estaba Cristina en el gobierno. Claro que sí. No la vio y ahora le creció un tecnomagnate que encima cree que puede poner y sacar presidentes. Sí, ahí yo creo que hay un tema muy fuerte de incentivos, ¿no? Yo tengo todos los incentivos del mundo para buscar nuevas formas de hacer política, para buscar cosas que me den esperanza y en las que pueda creer de verdad, porque tengo toda la vida por delante. Yo entiendo que puede haber líderes que ya tienen una determinada edad que han llegado a un momento de su vida en el cual todo lo importante que hicieron les quedó en el pasado. Y esa gente quizás no tenga muchos incentivos para meterse, estudiar. Yo les quiero decir la verdad, no es fácil esto. No es que, ah, no, sí, haces un clic y te haces rico, eso no existe, eso es mentira. El que te prometa eso te está mintiendo o te va a querer estafar. Esto es difícil. Pero lo que les quiero decir es que desde que empecé con todo esto, mi vida se transformó en una especie de aventura, porque cada pregunta que me hacía me llevaba a algo nuevo. Entonces pensé que esto era un sujeto político nuevo, empecé a caminar los eventos del sector, conocí un montón de gente, de emprendedores, de empresarios, que tenían valores mucho más parecidos a los míos de lo que mi propio prejuicio me podía indicar. Después dije, che, claro, si este es un sector que tiene una enorme capacidad exportable, tenemos que aprender a hacerlo, porque las exportaciones, como decía David Briba, las exportaciones no la cagan los perros. O sea, hay que aprender a hacerlo. Entonces empezamos a armar viajes con muchas de estas empresas y nos organizamos, gente generacionalmente más o menos de una misma edad. Viajamos a Chile, viajamos a España, viajamos a Brasil. Encontramos qué podíamos hacer, qué no. De eso surgió una nueva organización, que es Épica, que es una cámara de empresas de tecnología que armamos. Y empezamos a juntarnos con gente que tiene ideas muy distintas a las mías, porque también este es un rasgo de la época. Los problemas que enfrenta hoy la humanidad no te preguntan por tu inclinación ideológica. O los tenés o no los tenés. La inflación no te pregunta si sos peronista o gorila para licuar tu salario. La guerra de Ucrania nos impacta, seas del palo que seas, a la Argentina como país. Digo, esa es la realidad con la que nos estamos encontrando y yo creo que esos son los límites del debate político adversarial como lo conocimos. A mí hoy, te digo la verdad, me hinchan las pelotas, porque yo los conozco a muchas de esas personas que vemos en la tele, que fingen que se pelean, que apenas apaga la cámara, es, fulanito, ¿cómo están tus hijos? Tú sabes, eh, loco, qué bien, y vos tú vienes a hacer... Es una cosa lamentable y al final es al revés. Es un show que montan para parecer que están haciendo algo, porque en realidad no tienen tiempo ni ganas de ver qué está pasando por debajo. Bueno, vino a provocar, y creo que lo ha logrado, Laureano Bielsa, el referente, portastandarte de la nueva generación de Bielsas, porque es hijo de Rafael y sobrino de Marcelo. Pero es un Bielsa que no le gusta el fútbol, no sé si... No, me gusta mucho el fútbol, me divierte jugarlo, pero no es que no me gusta, soy burro del tema. Por lo menos debe ser de Newell's, ¿no? Tu tío le puso el nombre al estadio. No, no, no solo no soy de Newell's, soy de Boca, y voy a contar una infidencia al aire, que es que yo me hice de Boca trabajando en el juzgado de Bonadio. O sea, doble provocación, a falta de una. Espectacular. Yo antes de ser candidato por el peronismo, trabajé tres años en el juzgado de Bonadio, era el único de las dos secretarías, le mandaba la cédula a los compañeros antes que salgan, venían los abogados, me puteaban, obviamente, ¿quién es el boludo que lo filtró? El único peronista. Y ahí, mientras me peleaba con los secretarios, porque les molestaba que yo fuera peronista, me hice amigo de los trabajadores que me hicieron de Boca. Espectacular. Espectacular. Laureano Bielsa nos vino a hablar de criptoperonismo. Búscalo por ahí. ¿Tenés alguna lectura que le recomiendes a los que estén en tu misma búsqueda? Yo les recomiendo dos cosas. La primera es, organícense, busquen a otros que ya estén en el tema, empiecen así, porque si vos te metés a la arte sesga. Vos tenés que buscar gente que ya esté en el tema, que te dé un poquito la información masticada, y después la información dura, dura, está todo en YouTube. No hace falta hacer magia. Yo le pido que lecturas a un peronista. ¿Te das cuenta, no? Los trocos no tenemos remedio. Los trocos vamos y enseguida pedimos el libro, ¿no? Sí, y el tipo me manda a ver YouTube. El troco es el único animal capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra, será. Encima le da espacio a la rodilla. Anda a leer, Cook, que ya te regalé como 400 libros y no leíste nada. Laureano, gracias por esto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar con ustedes acá. Mucha suerte. Pasaron, Cook. Pasaron, Alejandro Bercovi.